Hola. Me llamo Zach. Mi familia y yo fuimos a acampar en el bosque cerca de Blue Ridge, Georgia. Fuimos en verano. Montamos la tienda de campaña e hicimos una fogata. A mi hermana Rose le gusta asar malvaviscos y comerlos con galletas y chocolate. Mi hermana y yo decidimos hacer una caminata. Vimos un sendero. Empezamos nuestra aventura. Vimos pájaros. Vimos flores bonitas. Vimos varios insectos. Vimos huellas. No son huellas de animales. Son huellas de pies, de pies muy grandes. Mi hermana tuvo miedo y gritó. Ella corrió en la otra dirección. Yo no. Yo caminé más lejos. De repente vi.